Tenemos la dificilísima tarea de comprender la política argentina que tiene que ver estrictamente con lo que pasa hoy en una oposición que creo que definitivamente estalló en una interna por los aires y en este sentido deja a la gente pensando qué hacer ante la posibilidad de votar si es que tenía decidido votar a la oposición. No se sabe qué puede ocurrir a partir de la decisión de la red y la negativa, como todos sabemos, de Burge que desconoce la votación del Consejo del PRO que aprobó el ingreso de Esperi y obviamente está desafiando a la reta con esta idea también de Macri que abandona definitivamente, digo yo, la neutralidad y se recuesta sobre el lado de Patricia. Esta difícil tarea de comprender la oposición se la dejamos en manos de la gente que sabe y para eso nos hemos contactado con Carlos Germano que es analista político. Carlos, es un placer saludarte, Raúl Vázquez es mi nombre aquí a las 10 y 34 de la mañana. ¿Cómo estás? Hola Raúl, feliz día ante todo. Muchas gracias querido, igualmente mi amigo, igualmente, muchísimas gracias. Nada, esto de ser periodista a veces te pone en la situación de tener que explicar algunas cuestiones y nosotros, los que hacemos a veces, me parece que es una buena costumbre, llamamos a los que saben, digo, un analista político tiene mucho más claro lo que sucede y a veces puede aventurar con más criterio lo que pueda suceder. Está complicadísima la interna en Juntos por el Cambio, ¿no? Está muy complicada porque cuando se vas a situaciones límites tus acciones políticas, después es difícil volver nuevamente a centrar el equilibrio. Y a partir de ahí creo que las posiciones tanto de Rodríguez Larreta como de Gerardo Morales como presidente de la Unión Cívica Radical pusieron a la coalición opositora en un punto de inflexión que van a tener que tener muchísimo, muchísimo tacto para que esto no se rompa definitivamente. Hoy están caminando por un equilibrio, te diría, desequilibrado. Entiendo. Si me permitiste el término. Sí, sí. Yo creo que es muy difícil cambiar de reglas de juego cuando el partido ya comenzó. Esa fue históricamente la crítica que Juntos por el Cambio hizo a muchos gobernadores peronistas que tomaron definiciones y cambiaron regla de juego, como por ejemplo el gobernador de San Juan, Sergio Uniac, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez, donde eliminaron las PASO y retrotrajeron todo y volvieron a instalar la ley de lemas. O sea, esto fue muy criticado. Bueno, acá pasó exactamente lo mismo. Yo creo que Córdoba es la segunda provincia en importancia cuantitativamente, una provincia en la cual Juntos por el Cambio jugaba muy fuerte para ver si podían terminar con 24 años de peronismo no kirchnerista, liderados en su momento por José Manuel de la Sota y Schiaretti, que se fueron turnando hasta el fallecimiento de José Manuel de la Sota donde Schiaretti quedó como líder absoluto. Ese tipo de situaciones creo que también, cambio de regla de juego intempestiva, sin ningún tipo de consulta en la coalición. Yo lo que creo que está hablando fuertemente es de debilidades políticas. Me parece hoy que Rodríguez Larreta, que hasta hace un año atrás toda la dirigencia política y en general los medios de opinión y los formadores de opinión manifestaban que se estaba ante el nuevo presidente de la República, el escenario le fue cambiando, quedó muy estancado, hubo un crecimiento fuerte dentro de esa coalición opositora de Patricia Bullrich y a partir de ahí se encendieron todas las alarmas en Rodríguez Larreta. Y yo creo que de alguna manera la debilidad lo está llevando a situaciones poco reflexivas y donde lo mismo está pasando con Gerardo Morales a nivel nacional, donde se está privilegiando lo particular sobre lo general. Y bueno, en estas situaciones estás viendo este rompecabezas, en el cual te digo sinceramente, la mayoría de la sociedad está preocupada por otra cosa, digamos, no está metido en ese tema. Absolutamente, esto no hace más que alejar a la clase política de los problemas de la gente, eso está clarísimo. Yo coincido absolutamente con esta idea de que Larreta necesita imponerse como líder dentro del PRO, igual que Morales, ¿no? Y ante esta cuestión o ante esta necesidad de imponerse para demostrar su liderazgo, coincido en que posiblemente no analice demasiados algunos movimientos que son peligrosos. Yo no sé qué lo movió a hacer, más allá de esto que estamos hablando que tiene que ver con la necesidad de validarse como líder dentro de la coalición o dentro del PRO y por consecuencias de la coalición. Pero digo yo, es bastante extraño esto de terminar tratando de alguna manera de incorporar a Schiaretti que en la provincia de Córdoba el PRO es oposición a Schiaretti, digamos, ha dejado a Luis Juez candidato a gobernador, esté muy mal parado y en principio también lo que me parece que está haciendo Larreta, y ahí viene la pregunta, es no sentirse como tal vez se siente Alberto con Cristina, ¿no? El hecho de tener que hacer lo que hace la líder o aceptar lo que hace la líder. Y en algún punto, de alguna manera, me parece a mí que lo que está haciendo es ojo, Mauricio, ojo porque no sos el líder. No sé cómo lo ves. Sí, yo lo que creo es que lo que claramente está dándose en general en la política argentina y en particular en la coalición Juntos por el Cambio es que no hay liderazgos verticales, sino con todos horizontales. A mí lo que me parece es que los liderazgos surgen después del voto. Digamos, el voto popular es el que legaliza un liderazgo. Yo creo que Rodríguez Larreta, por eso te hablo de debilidad, está tratando de querer imponer un liderazgo sin todavía el pronunciamiento popular. Y ahí es donde está arrasando con todo. Si vos te fijás, mira, tomemos el caso Córdoba, dejemos de lado un poco a Luis Huez. El candidato a vicegobernador es el presidente del Comité Radical Cordobés, en el cual tuvo pronunciamientos durísimos en contra de la actitud que está llevando el presidente del Partido Radical. O sea que estamos hablando ya de un presidente en minoría, porque Mendoza no está de acuerdo. Santa Fe, en muchos de sus dirigentes, encabezados en este caso por una de las precandidatas, Carolina Lozada, no está de acuerdo. El gobernador de Corrientes, que es el líder del radicalismo de Corrientes, no está de acuerdo. Digo, el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires está mucho más cercano a Patricia Bullrich que a Horacio Rodríguez Larreta, porque sus intendentes, sus 32 intendentes se están pidiendo. Y a eso te agrego que el candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, de Loredo, que está dentro del grupo Evolución Radical, también tiene posturas totalmente antagónicas a lo que piensa Martín Lustó y Jacobiti, que son los líderes de Evolución Radical acá en la Unión Cívica Radical de la Capital Federal. O sea, lo que estás viendo es que, digamos, empiezan, a pesar de querer llevar una actitud de liderazgo, empiezan a quedar en minoría contra sus propios aliados estratégicos, tanto en el PRO como en la Unión Cívica Radical. Por eso te digo que es de un grado de impericia política, y yo creo que están en límites donde empieza a ser difícil volver, porque fíjate que la actitud y la acción de Rodríguez Larreta desperfiló totalmente a Diego Santilli, que hoy era el precandidato mejor posicionado para pelear la provincia de Buenos Aires en el rubro gobernador. O sea, porque empieza a dejar espacios muy fuertes, vacíos, en el cual hay muchos intendentes y muchos dirigentes importantes de la coalición, juntos por el cambio en provincia de Buenos Aires, empiezan a estar desconcertados ante la actitud de Rodríguez Larreta. Por eso, tío, es de una audacia peligrosa, y te diría, muy difícil de volver atrás, porque en el momento que traten de acordar, automáticamente quedan como los perdedores de esta contienda. Tal cual. Vos sabés que me quedé pensando en algo que planteaste al principio de esta respuesta, que me decías muy coherentemente que hay situaciones en las cuales es difícil volver. Y me pongo en el lugar del ciudadano. En algún punto, más de una vez, escuchamos que, sobre todo aquí en la coalición opositora, vamos a las PASO, el que gana gobierna, y el que pierde acompaña. ¿Con qué credibilidad van a asumir eso ante la gente después de lo que está pasando? El futuro va a ser complejo también, inclusive para la gente. Totalmente, por eso digo, este es el, digamos, hoy hay poco espacio para creer eso. O sea, las PASO, lo que hacen es legalizar un, claramente por el voto popular, un liderazgo, y el perdedor, en la medida que haya regla de juego clara, se acompaña. Claro, y ante esto, Carlos, ¿vos creés que es posible que se cambie, que hace un nuevo sello, digamos, o que un nuevo nombre y que definitivamente la coalición se rompa? Ante esta posibilidad concreta de que la gente, después de esto que está sucediendo, la gente viendo lo que está pasando, se están dando con todo, pierden credibilidad. ¿Vos te parece que eso puede llegar a suceder? Yo, todo lo que creo que están jugando al límite, la percepción que tengo en la jugada ideada por, están en la reta Morales, se van a una tal situación, que el paso atrás, el paso atrás significa, en una mesa consensuemos, esto automáticamente quedaron como los grandes perdedores de esta, de este accionar. Tal cual, tal cual. Aunque quieran, no pueden retroceder. Claro, o sea, a partir de ahí están, son ellos hoy, porque lo que va a quedar, en el escenario mediático y de opinión, es que son ellos los responsables de romper un espacio opositor con posibilidades reales de ser gobierno en la Argentina. Por eso te digo, es muy grave la jugada, que para mí impensada, sin reflexión necesaria y sin charla necesaria, creo que son estas medidas que, que, de ahí te digo, te hablo de, actuaron más desde la debilidad, porque los números no los estaban acompañando, en la medida de lo que ellos creían que podían tener, y llevan a toda la oposición de esa coalición a un nivel de desfraccionamiento muy fuerte. Vos fijate que esta jugada, a su vez, genera otro hecho que la Argentina no tenía con respecto a otros países como Perú, Ecuador, mismo Chile, que era el fraccionamiento de la política. O sea, en general había coaliciones, no había tanto fraccionamiento. Tal cual. Esta situación, esta situación, creo que fracciona muchísimo la política, y lo que genera, ya, con la, con el tema económico, es aún mayor incertidumbre, porque en la política no había tanta incertidumbre, porque no había tanto fraccionamiento. Estaba todo mucho más concreto, tal cual. Exactamente. Hoy ponen mucho fraccionamiento, entonces la incertidumbre es mucho clave, es mayor. Ahora, esto, bueno, hay dos cuestiones que tienen que ver con esta situación que genera hoy, junto por el cambio. Primero, que le viene, me parece a mí, de perillas al oficialismo, ¿no? que, por lo menos, quietitos, ven como la oposición, en un principio, pareciera que se desgranara. Y segundo, aparece la figura de mi ley. Digo, en el contexto nacional, preeleccionario, ¿cómo ves que puede repercutir todo esto? Mirá, yo creo que, digamos, en el frente de todos, pasa situaciones más o menos similares, de mucho... Pero este que mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Sí, obviamente, siempre en ese escenario, el oficialismo puede sacar algún tipo de ventaja. Igual creo que, la posición de Massa, presionando fuertemente, para que no haya paso, el hecho, eso le estaría dando, creo que tiene que ver con lo que está pasando en el frente de todos. Creo que Sergio Massa empieza a percibir algún tipo de posibilidad. Y en el cual, fíjate, ahí, permíteme poner un pie de páginas. Sí. Quisiera haber internas en el frente de todos, donde de Daniel Scioli quiere ser precandidato a presidente. Yo te diría que uno de los grandes, si esto pasa, toda la jugada que fue ideando Rodríguez Larreta, le juega en contra. Claro. Porque, mucho peronismo, no ca, vota a un peronista. Sí, sí, No vota una figura que no se sabe si es liberal o si es peronista, como Rodríguez Larreta. Va y directamente pone el voto en un peronista. Digo, pues yo te digo, cuando te hablo de decisiones y acciones políticas impensadas, pero volviendo a lo que me preguntaste, yo te diría que hoy por hoy vas a ver un fuerte, fuerte presión de Sergio Massa para que no haya paso, para que, digamos, alegando fundamentalmente el tema económico y la incertidumbre que esto puede generar, después de unas pasos y tos tardedor. O sea, el temor de lo que fue la derrota en paso por 16 puntos de diferencia de Mauricio Macri, donde fue una semana de terror. Sí, sí. Creo que está tratando de recrear eso, porque empieza a haber una posibilidad, Sergio Massa, ante el derrumbe político de la coalición opositora, empieza a ver que puede haber una brecha. Algunos también se aventuraron a decir, yo no sé si es así, pero me parece, no sé si siquiera si tiene identidad, pero algunos se animaron a decir que esto es un acuerdo, entre Massa y Larreta, para quedar ellos dos, por lo menos, top of mind, digo, entre la gente, ¿no? Massa presionando, esto va a suceder este fin de semana en esta suerte de convención del Frente Renovador, y al mismo tiempo Larreta avanzando, inclusive con, bueno, con todo, ¿no? Más allá, de manera hasta impensada y con mezquindad. Algunos plantearon, yo escuchaba esta mañana, que no sería de extrañar pensar en que hubo un llamado, entre ellos. Mirá, las relaciones políticas siempre existieron, y con, recuerdo, el actual vicegobernador de Gerardo Morales, es un hombre del Frente Renovador. Exacto, exacto. Digamos, es verdad. Te recuerdo más, en el 2015, a la convención radical, de Gualeguaychú, Gerardo Morales llevó, el, el planteo, de que la alianza había que hacerla con Sergio Massi, no con Mauricio Macri. Digo, recuerdo, recuerdo, sí, sí, tienes razón. Y la, y la, y el, el diálogo permanente, hablando que son amigos de hace más de 20 años, entre Massa y Rodríguez Larreta, es, es conocido y es muy popular. Así que, pensar eso, yo te diría que, no es ni bueno ni malo, está dentro. es, exacto. De las posibilidades. Yo lo que sí veo es, ante la fisura que se generó hoy, en el, en la coalición opositora, Sergio Massa, que es un pragmático de la política, y un bicho de la política, en el buen sentido, la palabra bicho de la política, yo te diría que, es donde empieza a presionar fuertemente, buscando ser el, hoy, la, el candidato, ¿no? Me parece que, corre con la ventaja, de que Guado y Pedro, le está costando mucho, y con muy pocos días, el poder levantar, no lo conoce nada. el nivel de desconocimiento que tiene. Sí. Eh, y, obviamente está, yo no sé si, el, el kirchnerismo duro, o la, o la vicepresidenta de la República, va a insistir con candidato propio, pero, si no, yo te diría que, hoy, en esa posición, Sergio Massa, inteligentemente, está, tratando de, de, de aprovechar la fisura que se dio, en, en Juntos por el Cambio, ¿no? Un camino, un camino. Y el otro, y te lo cierro, el tema, mi ley, el tema, mi ley, es un gran interrogante, lo más fácil que yo te puedo decir, es, sí, es un gran, un gran ganador, de esta fisura interna, de, 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 la coalición opositora, ahora, mi ley también es una caja de sorpresas, ¿viste? Sí, sí. Vos vas viendo el armado que tiene, y es mi ley solo, o sea, no es, no hay un, un plan, y, y lo que está presentando, ya la gente lo votó, digamos, su propuesta económica, son, todos, todos economistas de los noventa, está hablando de derechos humanos, está hablando de abortos, todo esto fue saldado por la sociedad, ya. Absolutamente, fíjate inclusive que su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, es un tipo que fue diputado por un lado, creo que es el intendente de Chivilcoy, digo, él, este, pelea contra la casta, y recurre a gente de la casta, porque obviamente, si no va a estar solo, obviamente lo que él plantea es que todos los que elija, él, no son casta, y los demás, sí, pero digo, este, empieza a hacer un poquito de agua en ese sentido, pero más allá de esto, un gatito ahí, un gatito, un hombre muy cercano, a Sergio Massa, y a Francisco de Norváez, claro, es verdad, él fue diputado con, lo de Chivilcoy, por eso te digo, o sea, fue diputado de Norváez, es verdad, yo creo que el gran ganador de todo esto, en esta situación, más que Javier Milei, es Sergio Massa, Sergio Massa, que, bueno, la gran contra que tiene, la gran contra que tiene, es una gestión económica, de un 10% de inversión, bueno, eso, creo que por eso, te iba a comentar antes, que en definitiva, el camino, este, de supuesto triunfo, o de ganancia de Massa, termina con la realidad de una economía, que no arranca, y que la gente, bueno, lo nota en cada momento, Carlos, querido, Carlos Germano, es un enorme placer, enorme placer, escucharte, y poner un poquito, nos ayudan poner un poco de luz, alguien que, con tan buen criterio, nos ayudan a entender un poquitito, todo esto, que tan difícil parece, y que tanto se aleja, de la realidad que tenemos, fíjate que no hablamos, de los problemas que tiene la gente, hablamos básicamente, de donde está posicionado, uno u otro político, y bueno, esto a veces, nada, espero que no tenga consecuencias, porque en Argentina, dos o tres meses es mucho tiempo, y la gente ya no aguanta, ¿no? Exactamente, es así, es así, pero creo que lo cerraste bien, nos olvidamos en la charla, de las preocupaciones de la sociedad, es increíble, es increíble, querido amigo, muchísimas gracias, y te agradezco nuevamente, este ratito que nos regalás, de tanta lucidez, dale. Gracias, y termina bien el día, chau, chau, igualmente, muchas gracias. Era Carlos Germano, aportando un poco, de claridad y sentido común.